a esta hora ha habido un accidente aquí en las salinas con este número de vehículo de placa f2 mc y 12 el chofer no tiene licencia no tiene eso llevaba dos pasajeros es un taxi informal y se quiso dar a la fuga ahora quiero espero que este vídeo llegue a toda la prensa y que el señor que este vehículo no se vaya a ir porque ha habido afectados ha habido dos personas accidentadas ese es el número de placa ese es el número de placa ahí está el chofer él es el chofer él es el chofer del vehículo y no tiene licencia y está prestando el servicio de taxi colectivo a lima ahí se va con el policía un accidente en tránsito por choque se produjo el día ayer en hora de la noche entre un auto colectivo dejando dos personas heridas el hecho ocurrió en el kilómetro 77 de la carretera panamericana norte altura de las salinas en chancar este vídeo a esta hora ha habido un accidente aquí en las salinas con este número de vehículo de placa f2 mc y 12 el chofer no tiene licencia no tiene eso llevaba dos pasajeros es un taxi informal y se quiso dar a la fuga ahora quiero espero que este vídeo llegue a toda la prensa y que el señor que este vehículo no se vaya a ir porque ha habido afectados ha habido dos personas accidentadas no tiene licencia y está prestando el servicio de taxi colectivo a lima ahí será con el policía no tiene licencia no tiene licencia